En pista tenemos al primer caballo de esta prueba con dos en la pista Valencia Segunda bajó un baremo de dos fases, tiempo concedido para la primera fase de 50 segundos y para la segunda 47 Ya tenemos en pista al primer caballo Ulises Van Faen montado por el siguiente suizo Fabián Gajnán En pista por Suiza Fabián Gajnán Montado Ulises Van Faen En pista al primer caballo Ulises Van Faen montado por el segundo caballo En pista al primer 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 caballo 4 puntos en el tiempo de 39, 66 en la segunda fase 4 puntos en el tiempo de 39, 66 en la segunda fase 5 puntos en el tiempo de 39, 66 en la segunda fase